Raza, a la firme esta escena me ha conmovido mucho, casi lloro, a la firme casi lloro. Digo yo, para evitar la muerte de los animales, deberían poner protectores de postes, en especial en la zona donde radican los monos. Checa, checa, llegó la ayuda, pero demasiado tarde. Si te gustó mis sugerencias, sígueme y dejando like, les agradece mucho. No, 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 no.